Joya 93.7, la radio inteligente. Amigos de Joya 93.7, qué gusto poder saludarles en esta tarde, que bueno, me siento de manteles largos, la más emocionada, la más feliz de tener a dos de las mejores voces que nos ha dado nuestro país. Porque sin duda alguna, el tenerlos aquí en casa, porque ustedes son artistas 100% Joya, nos llena de alegría. ¿Cómo están chicos? Felices. Nosotros también estamos muy contentos porque escuchamos tu voz y escuchamos la radio, entonces la verdad yo estoy emocionado y también hasta quiero una foto contigo, si me la permites. Por supuesto, claro que sí. Realmente me gusta la radio, es una radio consentida de México. Que nos tocan. Claro, nos tocan mucho y agradecidos porque ahora estamos juntos y tenemos este ímpetu de estar en el escenario juntos. ¿Cómo llegó esta idea? ¿Cómo surgió? Porque entre euforia, entre que estás en Argentina, ¿cómo llegó esta idea de regresar a nuestro país dos voces de las más queridas en México? Gracias. Unirse en un escenario tan importante para nosotros, que es el Auditorio Nacional. ¿Cómo fue juntar sus agendas? ¿Cómo fue juntar estos talentos? ¿Quién fue el más difícil? Hay años de perseguir a Yuri. Ah, ¿tú la perseguías? Sí, yo creo que sí. Y también mi manager. Mi manager estuvo muy pendiente, le agradezco a él. Fue una idea original de mi manager, Darío de León. Quiero agradecerle a él que nos une y que nos permite hacer nuestras reuniones. Fue muy difícil porque ella siempre tiene mucho trabajo. Tiene que hacer muchas cosas, manager. Y ahora hasta casi, casi me está incluyendo en sus planes. Para mí es un placer. Pero es una máquina de trabajo, de esfuerzo, Yuri. Y bueno, por eso estoy agradecido porque me dio este espacio para hacer una gira muy, muy, muy linda y vamos a echarle unas ganas tremendas. Sí, yo creo que va a ser una gira muy especial para él, para mí, el cantar con él, que es un tremendo artista, que es una voz, como tú lo has dicho. Cristian todavía conserva su voz y eso es lo que me animó mucho. Porque obviamente yo tengo mi gira todavía de euforia, con gran éxito, era la segunda vuelta. Y cuando me dijeron que abriera ese espacio, dije, me gusta la idea. Creo que no me puedo perder el poder cantar con Cristian. Hace mucho tiempo que no lo tenemos en México. Yo como público, o sea, yo voy a cantar con él, pero me voy a disfrutarlo a él. Sí. Porque realmente hace mucho tiempo que no viene a este país que lo ama, que lo vio nacer artísticamente. Y me emocioné mucho y dije, ok, abro mi agenda de euforia, no pasa nada, vamos adelante. Sí, es verdad que hace mucho, como decías, estoy en Argentina y bueno, pido disculpas a México, que es sentimental con eso de que se le vaya a un cantante mexicano o de pronto se distraiga mucho de México. Disculpas. Ahora me reencuentro con ustedes acá en México, gracias a las bendiciones de Yuri y esta gira tan linda. Gracias a Ocesa también por darnos la oportunidad de lanzar esto como a todas luces. Y pues a toda la radio que nos está sonando ahora bastante más. Muchas gracias, no se olviden de nosotros. Jamás, jamás. No, hombre, creo que eso es algo que agradecemos mucho, entre tantos géneros nuevos y entre tantas voces, el tener sus voces que son tan clásicas, que están en la inconsciencia de todos los mexicanos, ¿sabes? O sea, no hay forma de no conocer a Cristian, no hay forma de no saberte una canción de Yuri. Unidos en el escenario, además del escenario de la música, creo que hoy les está uniendo un poder maravilloso, que es el tener ese equilibrio en la vida, porque yo los veo ambos súper equilibrados ya en su carrera, súper bien colocados. Ay, gracias. Pero también muy unidos por esta conexión espiritual que ambos en separado tienen en sus vidas. Sí, la verdad que estoy muy agradecido. He estado luchando mucho por lograr una sensación de felicidad después de la muerte de mi abuela. Y la verdad que la sensación de tener una pareja me llena el corazón. Y también para rendir bien frente a Yuri, que se lo merece tanto y que ella también transmite justamente esa alegría. Me gusta mucho que en mi vida personal estoy ya un poco más... Se te ve feliz. Con mucho más equilibrio gracias a Marielita que, bueno, ha llegado en el momento justo. Y Yuri, ¿cómo es tu vida de mamá con un adolescente? Ay, pues imagínate. Sé que adoras a tu esposo, creo que esa es otra cosa que los está uniendo, el amor de pareja y que ustedes son pareja. Y bueno, proyectarlo en el escenario va a ser... Eso va a ser espectacular. Sí, claro. Es lo que le comentaba yo hace rato a Cristian. Fíjate que hace un tiempo atrás, Darío, nos juntamos en Las Vegas para esta gira. Y realmente yo decía, bueno, ¿será o no será? ¿Le entro o no le entro? O sea, tú fuiste la difícil. Sí, yo fui un poco la difícil. No porque desconfiera de él como artista, porque eres tronco de artista, sino porque decía yo, ¿y será que llegue? Claro. ¿Y será que llegue a los shows? Claro, porque sí, sí, sí. Yo con de pronto mi onda sentimental y todo, que soy un sentimentalista, luego a veces me fallo a mí mismo y puedo a veces hacer errores en el trabajo o algo, tiene todas las razones. Como todos. Como todos. Pero no, no, tampoco. Pero yo sabía que él lo iba a hacer porque mucha gente me decía, no, ya. Y sobre todo ahora que viene con esa parte del amor que es tan importante para el artista. Es tan importante que tú te subes a un escenario y tú digas, ahí está mi pareja, me está viendo cualquier cosa que, ahí está. Entonces yo lo veo feliz y creo que estamos los dos muy iguales en el aspecto de emocional. Tanto así que quiero bailar. Exacto, imagínate que quiere bailar. ¿Cómo? ¿Quieres bailar, Cristian? No lo puedo creer. Quiere bailar el apagón y quiere bailar el apagón. Bueno, tienes una gran maestra. Quiero bailar el apagón. ¿Qué cosas van a suceder en ese escenario? Porque esa es otra de las cosas. Porque, a ver, a ver, ¿qué virtudes y qué cosas padres voy a aprender y voy a estar en este show? Bueno, a ver, obviamente cantar con otro cantante que le tupe a la valla arriba y que todavía sigue conservando su voz. Totalmente. Dos, que Cristian es una buena persona. Él tiene un lindo corazón. Igual que tú. Y tres, que estamos locos. Entonces, dos locos en el escenario cantando bien y cantando nuestros éxitos. No, hombre, el agasajo que el público va a tener en estos conciertos. Porque ya estamos planeando cantar Yo Gallito Feliz y El Osito Pan con Sayote. Ok. Así, mi amor. A nosotros nadie nos va a parar en el escenario. Vamos con Tuti. Y es que de eso se trata un poco. Claro. Sabes, de tener esa libertad que ustedes ya pueden tener. Total. Y creo que también la madurez de decir, yo puedo hacer lo que quiera de mi carrera. Total. Y mi público, que es un público que ha estado conmigo tantos años. Nos aceptan como somos. Lo va a aceptar. Amén. Y lo vas a disfrutar. Y creo que eso es un regalo que nos están dando a nosotros. Que ojalá sea el principio de una larga, 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 es un largo tour. Para allá vamos. Y ojalá que se dé. Sí. Porque creo que sí podríamos ser la dupla del año. Sí, mira, Carmel y Rafael. Oye, no, a ver, sin duda son de la mejor sorpresa que hemos tenido en este 2024. Gracias. Bueno, desde el 2023 lo sabíamos. Pero el hecho de que estén empezando en febrero. Ay, imagínate. El amor y la amistad. El amor y la amistad. Ahí se está cuajando algo amoroso. Como que algo se cuadró. Sí. Creo que no pudo haber sido antes porque tal vez no hubieran estado preparados. Exactamente. Es el tiempo correcto de que dos grandes artistas puedan juntarse en el escenario y nos lo puedan regalar nosotros. Le agradezco, sí, le agradezco mucho a Yuri que me está dejando inclusive escoger algunas canciones. Sí, como debe de ser. De ella. Porque tiene baladas gigantes, tiene baladas gigantescas. ¿Cuál es tu canción favorita de Yuri? ¿Cuál? Ese llamas que yo. ¡Ay, esa! Esa es buenísima. Sí. La verdad, la verdad, mi canción favorita de Yuri no deja de ser Deja. Deja que la vida, la de la Oti. Creo que fue un éxito muy, muy real, muy verdadero. Por lo que dice la canción. Sentía todo México, todo México, ya volteando a ver a Yuri y admirándola absolutamente. Convencidos con ella, Deja. Es una canción que aparte de José María Aponio, que deja justamente una enseñanza tremenda parte. Bueno, José María Aponio, él es experto en hacer canciones que llegan al corazón de positivismo. Sí, claro. Y esa canción era lo que, es como tiempos mejores en su momento. Siempre vendrán ti, igual deja que la vida te sonría, deja que el dolor se vuelva nada. Eso es, para nosotros los artistas tienen una profundidad. Porque nosotros los artistas normalmente no somos tan felices. ¿Y quién ha atravesado el tiempo como Yuri? ¿Cómo? O sea, uno los ve en el escenario así, carita reluciente. Pura actuación. Nos deberían de dar el Oscar, ¿verdad? ¿Cómo crees? Porque nos, mira, déjame explicar, Cristia. Porque nosotros, los artistas, es algo que uno no entiende. Cuando estás en ese momento de plenitud como artista, donde todos te rinden a tus pies, pero llegas a tu habitación y estás solo. Solo y dices, híjole, y a veces hasta comprar el amor. De que, oye, ¿me acompañas tantito? Uf. O sea, eso es horrible. Sí, qué fuerte. Entonces, esto es muy fuerte y le pasan a muchos artistas. Por eso a veces viene el rollo de los excesos, llenar esos vacíos de amor con otras cosas que nos llevan a veces hasta la muerte o a una gran depresión. Entonces, cuando tú oyes esa canción, yo entiendo a Cristian. Deja que la vida te sonría, deja que el dolor se vuelva nada. Déjate llevar por tu corazón. Dale paso a tu alma en el amor. Fíjate nada más. Es lo que él y yo, ahora a él le toca luchar por eso y está pleno. Ya me entiende, está padrísima. ¿Quién ha hecho una Oti y estar acá, tan joven, atravesando tantas cosas y tantas canciones, dando tantas canciones? Porque Yuri me dobla en canciones. Y en edad. Aunque no parece. Eres una bella. De ser mi hijo. Tanto esfuerzo que ha hecho con canciones. Nos ha dado un repertorio, pero inmenso. Así que realmente es agradecimiento lo que tenemos que tener. Y sobre todo, abrir los ojos acerca de alguien así. Que de pronto nosotros, no sé, estamos obviamente acostumbrados a buenos artistas, pero creo que acá tenemos de verdad así la planta más, digamos, más especial dentro de lo que son cantantes femeninas. Totalmente. Yo lo digo mucho en radio porque de verdad lo creo y lo considero así. Son las mejores voces que tenemos en nuestro país. Me encanta que lleven la bandera un poco del positivismo, que lleves la bandera de decir, no nada más es el ritmo de la canción, sino también es la letra, lo que estás comunicando. Y hoy tanto que necesitamos. Se ha perdido. Se ha perdido muchísimo. Y yo les agradezco mucho porque el poder rescatar todos esos valores, el poder subirte al escenario siendo congruente, con sentirlo y al sentirlo ya lo puedes expresar muchísimo mejor. Ya no te subes al escenario triste, ya no te subes al escenario triste. Y eso la gente lo va a vibrar. Lo va a sentir. Lo va a vibrar de una manera espectacular. Total, fíjate, todavía no hemos comenzado la gira y ya casi todos los lugares están sold out. Eso quiere decir que nuestras canciones están llegando, aunque todavía no las hemos cantado ahí, están llegando al corazón de la gente romántica. Hace falta el romanticismo, como decía, somos promotores del amor. Esta gira es para promocionar de nueva cuenta el amor, la pareja. Y la afición por la balada. Exacto. Y creo que es algo que necesitamos todos, el volver a reconectarnos con esa parte, porque el mundo de pronto se vuelve un poco caótico, que la música es el refugio de todos, de los propios artistas y de los que los escuchan. Y valorar la dulzura de una balada. Así es. La dulzura y la entregan una balada. Hay mucha entrega. El parapelo. Claro. Es que la balada, parapelo, parapelo, parapelo. Entonces... Y además son canciones que se quedan para ti toda la vida. Así es. O sea, que vas a recordar de tal o cual forma y son de parte de tu playlist de vida. Así es. Están en el Auditorio Nacional, 21 y 22 de febrero, ya hay nuevas fechas, hacen gira por la República Mexicana. Así es. Y esperemos que no sean las únicas fechas y que siga más. Yo creo que nos va a ir demasiado bien. Seguramente. Seguramente así será. Ojalá se acostumbren a vernos juntos. Ya como Carmen y Rafael. Nuestro amor. Así va a ser. Sí, por separado. Los adoran. Imagínense ahora juntos en un escenario. Lo vamos a pasar muy bien. Espectacular. Es una adoración. Es una adoración. Muchas gracias por su tiempo. Fue un honor poder platicar con ustedes. Gracias. Y nuevamente muchas gracias. De nada. Gracias a todos. Les amamos, les queremos. No se pierdan la gira. Sobre todo la gran consentida Estéreo Joya. Muchas gracias. Que todavía nos tocan. Gracias. Les amamos doble todavía. Gracias. Joya 93.7. La Radio Inteligente.